Brigada Aérea del Palomar, el Hércules ya está listo, aquí comienza la aventura del Dakar, comienza aquí el traslado tanto de la organización como también de los medios de prensa. Junto con este Hércules se va a hacer todo el recorrido en este Dakar 2010 Argentina. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, vuela, no te hace falta el quito, que vuela, nadie controla.